Sí, sí, y he vuelto. Os quiero a todos, gracias por los buenos deseos y las cestas de regalo durante la baja, pero... Las bromitas, lo del marcar la metralla y cosas así, ahorráoslo. Estoy hasta arriba y no tengo tiempo para eso. No, 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 por favor. Bien, y ahora si me perdonáis, tengo que hablar con Boden. Ya podéis considerarme oficialmente bienvenida. Entonces, ¿le decimos a Cap que olvide lo de aparecer en la reunión con el traje blindado? Lo dejamos a su suerte. Que nadie le diga ni media. Deberíamos grabarlo.